Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Bienvenidos a los seguidores de estos espacios espirituales. Gracias por tu compañía. Que Dios te bendiga y te acompañe. Hoy seguiremos con la historia de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Pedro, roca. Pablo, espada. Pedro, la red en las manos. Pablo, tajante palabra. Pedro, llaves. Pablo, andanzas. Y un trotar por los caminos con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba. A uno lo tumbó en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca y la espada muerta espada. Pablo es el personaje mejor conocido de la primera generación cristiana, tanto por las cartas que escribió como por los relatos de su vida que se narran en Hechos de los Apóstoles. No conoció a Jesús durante su vida terrena, como los doce apóstoles. Es el primero que tuvo como experiencia solo la del resucitado. Este judío había nacido en Tarso, hoy Turquía Oriental. Llamado Saulo, nació en el seno de una familia adinerada. A los 18 años, su posición acomodada le permitió trasladarse a Jerusalén, donde recibió lecciones del rabino Gamaliel, con una enseñanza rigurosa de la ley. Es además ciudadano romano, cosa que le permitió salvar su vida ante grandes dificultades. Combatía tenazmente a los cristianos y los denunciaba ante el Tribunal de Justicia. Saulo encabezaba un grupo de cinetes que había salido de Jerusalén hacia Damasco. La conversión de Pablo tuvo lugar hacia el año 36, y es uno de los hechos más importantes en la historia de la Iglesia. Vemos estos acontecimientos relatados en los hechos de los apóstoles. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encarcelados a Jerusalén a los seguidores del Señor que encontrara hombres o mujeres. Y mientras iba caminando al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le respondió la voz, Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabras, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres vías sin ver, sin comer ni beber. Ananía fue a la casa donde se encontraba Saulo, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús me envió a ti para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, ¿No es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y que vino aquí para llevar los presos antes los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida, pero Saulo se enteró de lo que tramaban contra él y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero éstos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Por aquel entonces, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndole bajo la custodia de cuatro relevos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia, en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo compadecer, Pedro dormía entre dos soldados, atado con dos cadenas y los otros sentinelas. Vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole, levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Y al advertir lo que había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunidos en oración. Cuando golpeó a la puerta de calle, acudió una sirvienta llamada Rosa y ésta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Estás loca, le respondieron. Pero ella insistía que era verdad. Ellos le dijeron, será su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, no salían de su asombro. Pedro les hizo seña con la mano para que se callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo, hagan saber esto a Santiago y a los hermanos, y saliendo de allí, se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo un gran alboroto entre los soldados porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Herodes lo hizo buscar, pero, como no lo encontraron, después de haber interrogado a los guardias, dio orden de ejecutarlos. Pedro luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Cuando Pedro se alejó de Jerusalén, vivió durante siete años en Antioquía y fue el primer obispo del lugar hacia el año 42. Partió a Roma acompañado de Marcos, primo de Bernadé. En el año 64 se desató un gran incendio en Roma que desbastó la ciudad durante seis días. El emperador Nerón acusó a los cristianos de haber provocado el siniestro y comenzó una sangrienta persecución contra la iglesia. Pedro fue apresado por los hombres del emperador y llevado a la cárcel Mamertina, donde el apóstol siguió predicando la fe. Allí convirtió a sus propios carceleros que también fueron martirizados. Poco tiempo después, en el año 67, Pedro murió clavado en la cruz como Jesús, pero por propio pedido del anciano Pedro, con la cabeza hacia abajo. Su sangre cayó cerca del obelisco de Nerón, en la colina Vaticana, donde se levantó la antigua basílica constantiniana. Hoy ocupa su lugar la gran basílica de San Pedro, en el Vaticano. La tumba del apóstol se construyó bajo la bóveda del Bramante. Ahora seguimos con la vida de Pablo. De perseguidor de cristianos, pasó a ser el defensor de la iglesia de Jesús y acordó con el Salvador que debía llevar su palabra ante los gentiles. Se volcó a esa misión para inculcar el mensaje de cristiandad en todas las ciudades de Asia Menor y Grecia. En sus viajes misionales pasó todo tipo de peligros. Fue apedreado, azotado, tuvo hambre y sed, y su cuerpo castigado y desnudo superó el frío y los maltratos. Recorrió extensos territorios de Oriente y Occidente, predicando a judíos y gentiles. Veamos lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles sobre los viajes misionales del apóstol San Pablo. Pablo realiza su primer viaje misionero entre los años 45 y 48, acompañado de Bernabé y con la colaboración inicial de Marcos, el autor del segundo evangelio. La primera etapa de este viaje fue a la isla de Chipre de donde era originario Bernabé. Luego Pablo se interna en Asia Menor y en la sinagoga de Antioquía de Episidia pronuncia un discurso que junto con los discursos de Pedro es considerado el modelo del anuncio del evangelio a los judíos. Pero la reacción adversa de estos inclina a Pablo a dirigirse preferentemente a los paganos. Ellos con gran alegría recibían la buena noticia de la salvación, así como también la difusión de la palabra del Señor por toda la región. En la iglesia primitiva surgió muy pronto una profunda divergencia acerca de la incorporación de los paganos a las comunidades cristianas. ¿Era necesario hacerse judío para salvarse? En otras palabras, ¿la salvación se alcanza por la observancia de la ley de Moisés o por la gracia de Jesucristo? El problema fue tan serio que se consideró necesario convocar una reunión en Jerusalén a fin de encontrar una solución satisfactoria. Así tuvo lugar lo que suele denominarse el primer concilio de Jerusalén, uno de los hechos más revelantes en la historia del cristianismo primitivo. De este encuentro surgieron las grandes líneas de solución en el plano doctrinal, dejando abierto el campo a un cierto pluralismo en la materia práctica de vivir la fe y de organizar las diversas comunidades cristianas. Al término de esta reunión, la iglesia se reconoció definitivamente como portadora de una buena noticia destinada a todas las naciones. Fiel a esta consigna, Pablo inició su segundo viaje misionero que duró unos tres años y fue mucho más extenso que el primero. En su transcurso, recorrió algunas regiones de Asia Menor, ya evangelizadas en el primer viaje, y luego pasó a Europa. Este segundo viaje fue realizado entre los años 50 y 52 después de Cristo. La fundación de la iglesia de Éfeso y la agitada actividad de Pablo en esta ciudad son los hechos más salientes de la última misión evangelizadora cumplida entre los años 53 y 58. Éfeso, capital de la provincia romana de Asia y una de las ciudades más florecientes del imperio, se convirtió en otro de los grandes centros de difusión del evangelio. El relato de este viaje concluye con el conmovedor discurso de Pablo a los dirigentes de esa iglesia. A ese discurso se lo considera con razón el testamento pastoral del gran apóstol, de la buena noticia, de la gracia de Dios entre los paganos. En el discurso, Pablo dice así, Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso, hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que Él adquirió a precio de su propia sangre. Después de decir esto, se arrodilló y oró junto con ellos. Todos se pusieron a llorar abrazando a Pablo y lo besaban afectuosamente porque sabían que no volverían a verlo. El último viaje misionero de Pablo, a diferencia de los anteriores, no concluyó en Antioquía, sino en Jerusalén. Allí fue detenido en medio de un gran tumulto del pueblo y al apelar al emperador se lo envió a Roma, donde llegó después de una accidentada travesía. Hacía mucho tiempo que el apóstol deseaba ir a la capital del imperio, en la que ya existía una importante comunidad cristiana. Al cabo de 20 años de constante actividad apostólica y ya en el ocaso de su vida veía cumplido este deseo. Su condición de prisionero no le impidió anunciar también allí, con toda libertad, lo concerniente al Señor Jesucristo. Y así, desde Jerusalén hasta Roma, el Evangelio había recorrido el mundo entero. Vemos cómo nos narra este último viaje de Pablo. La nave iba a la deriva durante 15 días desde Creta a Malta, no pudiéndose orientar ni con las estrellas ni con el sol. El prisionero Pablo se revela más libre que los 276 miembros de la tripulación, capitán, pilotos, centurión y marineros. Estaba acostumbrado al mar y a la experiencia de tres naufragios y sobre todo demuestra una seguridad que le viene de Dios. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave, dijo a sus compañeros cuando todo parecía perdido. Se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto y me ha dicho, no temas Pablo, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Se salvan todos, llegan a la isla, unos nadando y otros gracias a unos tablones y los despojos de la nave. Esta etapa sencilla e idílica simboliza la acogida que el mundo pagano dará al Evangelio. Tras el peligro y el naufragio, la escala maravillosa de Malta, tiene el gusto del alba de una resurrección. Una víbora muerde la mano de Pablo mientras echaba el deña a la hoguera, pero él sacudió el animal sobre el fuego sin sufrir ningún daño. La gente lo tomó por un Dios. Luego Pablo cura al padre de su anfitrión imponiéndole las manos y así como a los otros enfermos de la isla que acudieron a él. En fin, tuvieron para con él toda suerte de consideraciones y al momento de la partida le proveyeron de lo necesario. Después de Malta va a Siracusa, Reggio y Pozzuoli. Desde aquí toma el camino hacia Roma y tiene la alegría de ser recibido por los hermanos que han recorrido a pie 50 kilómetros, pues el apóstol no es ningún desconocido. Habían recibido tres años antes su gran carta a los romanos. En Roma existía una comunidad de cristianos numerosa y célebre por su fe y por sus obras. fue detenido por cristiano apenas llegado a Roma por los mismos que antes eran sus amigos. Los hombres de Nerón lo degollaron en Roma. Hoy ocupa en ese lugar la basílica de San Pablo Extramuros y se venera su tumba. San Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles y ciudadanos del mundo. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles, a Pedro que por una hostil emulación tuvo que soportar no una o dos sino innumerables dificultades hasta sufrir el martirio y llegar así a la posesión de la gloria merecida. Esta misma envidia y rivalidad dio a Pablo ocasión de alcanzar el premio debido a la paciencia. En repetidas ocasiones fue encarcelado, obligado a huir, apedreado y habiéndose convertido en mensajero de la palabra en Oriente y en el Occidente su fe se hizo patente a todos ya que después de haber enseñado a todo el mundo el camino de la justicia habiendo llegado hasta el extremo occidente sufrió el martirio de parte de las autoridades y de este modo partió de este mundo hacia el lugar santo dejándonos un ejemplo perfecto de paciencia. De Pablo podemos encontrar frases hermosas como por ejemplo el amor todo lo disculpa el amor es servicial el amor no procede con bajeza el amor nos irrita te basta con mi gracia no nos cansemos de hacer el bien háganme un lugar en sus corazones si no tengo amor no soy nada cuando llega el amor llega lo perfecto Cristo me amó y se entregó por mi anunciar el evangelio es para mi una necesidad hay de mi si no predicar el evangelio si yo realizara esta tarea por iniciativa propia me desearía ser recompensado pero si lo hago por necesidad quiere decir que se me ha confiado una misión que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley como vimos Jesucristo no elige ni eligió hombres perfectos para construir la fe en su iglesia y en el conocimiento del Hijo de Dios estos dos hombres uno pescador uno más del poblado con poca instrucción el otro estudioso de la ley de Moisés impetuoso Jesús los tiene que sanar a uno de sus cobardías por haberlo negado su conciencia lo mortifica al otro por su soberbia con el poder de perseguir y arrestar a los primeros cristianos a los dos la presencia del resucitado les hace cambiar el corazón sanarlos desde adentro y convertirse en verdaderos pilares de la fe príncipes de los apóstoles los padres de Roma por eso se los honra con gran fiesta en todo el mundo cristiano además ese día es también el día del Papa en que los católicos les rendimos un fiel homenaje y como el Papa Francisco nos pide siempre que recemos por él aquí va nuestra oración Señor Dios que eres Padre Hijo y Espíritu Santo te damos gracias porque has elegido a nuestro hermano Francisco como obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro para conducir tu iglesia Francisco con mucha insistencia nos pide recen por mí acepta nuestra súplica por él y por todas las necesidades de la iglesia y del mundo queremos acompañarlo en este ministerio universal procurando ser más fervorosos y constantes en la oración en la lectura del evangelio y también en nuestra participación en la misa dominical María Madre de Cristo y de la iglesia intercede por Francisco y por cada uno de nosotros ante Jesucristo tu hijo amén nuevamente dándoles las gracias le pido a Dios que los bendiga hasta la próxima si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor el amor es comprensivo el amor es servicial el amor no tiene envidia el amor no busca el mal si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor Señor el amor nunca se irrita el amor no es descortés el amor no es egoísta el amor nunca es doble si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor yo nada soy Señor el amor disculpa todo el amor es caridad no se alegra de lo injusto solo goza la verdad si yo no tengo amor yo nada soy Señor Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor el amor soporta todo el amor todo lo cree el amor todo lo espera el amor siempre es fiel si yo no tengo amor yo nada soy Señor si yo no tengo amor yo nada soy Señor